Hace varios años que venimos trabajando en conjunto con los estudiantes, con el CEI y la FURC, en esto de colaborar dentro de las ideas para la jornada de trabajo solidario. En la colaboración nosotros observamos el monitoreo de los ingresantes, los pre-ingresantes, los que ya están cursando en los primeros años y observamos cuáles son sus necesidades a resolver y que esté en conjunto con la idea original de hacer un trabajo solidario hacia la sociedad. Entonces en eso hemos desarrollado diferentes tareas a lo largo de los años, pero este año tuvimos una idea que fue acercada de un egresado que se acercó el año pasado y digo, bueno, podemos trabajarlo con los estudiantes, esto genera un espacio de trabajo dentro del Departamento de Telecomunicaciones en los laboratorios del ciclo de especialización, donde ellos cursarán en años superiores y utilizando los desechos informáticos que hoy en día son toda una cuestión de dónde los ubicás, cómo los descartás, toda la basura que genera y la agresión al medio ambiente. Entonces en ese sentido dijimos, bueno, la idea es recopilar toda esa chatarra informática que principalmente eran plaquetas, plaquetas, placas madres, memorias, integrados, todos los circuitos que tenían que ver con algún dispositivo informático o de energías. Entonces se desguazó todo eso y los alumnos tenían la consigna de generar un mural representativo para la carrera. Así que ellos se pusieron a diseñarlo. Escribieron la palabra teleco, de telecomunicaciones, en forma de una antena que irradiaba y todo esto lo fueron diseñando con estos desechos informáticos. ¿Y ahora en qué etapa, en qué instancia se encuentra el desarrollo del trabajo? Bueno, durante la jornada ellos limpiaron los materiales, los seleccionaron, concluyeron el diseño y empezaron a construirlo con todas estas piezas que fue orientada por los ayudantes alumnos y docentes de la carrera que se acercaron a trabajar en ese día con las herramientas y todos los procedimientos de seguridad necesarios. Se cortaron todas las piezas y quedaron a disposición de ser incrustadas dentro de la placa que habíamos comprado para tal fin. También se compró un dispositivo de iluminación de luces LED para poder terminarlo y que quedara con un impacto más atrayente. Última pregunta. El lugar más o menos que estaban previendo como para cuando ya concluyeron el trabajo, ¿no? Vos nos acabas de decir que son los laboratorios. ¿Para qué fecha más o menos estarían pensándola? Lo queremos hacer pronto, posiblemente cuando termine el cursillo de ingreso para que no interfiera con los tiempos de los estudiantes y lo que tienen que rendir pero lo queremos dejar terminado lo antes posible para poder colgarlo en el pabellón I y que los ingresantes que lo construyeron puedan venir a observar su obra y recorrer este pabellón en un futuro con una realización personal desde su construcción.